La Navidad comienza en el Vaticano con esta ceremonia que todos los años recuerda un acontecimiento que cambió la historia de la humanidad hace más de 2.000 años. La música amenizó la espera mientras anochecía en Roma, primero con estos bailes folclóricos y después con algo más tranquilo, el tradicional villancico Noche de Paz. Tras la música llegó el momento más esperado, la presentación de la espectacular escena de la Navidad. Este año el pesebre es muy especial, está hecho con arena obtenida de las playas de la localidad italiana de Gessolo, cerca de Venecia. Son cientos de toneladas que han sido modeladas con delicadeza durante días, un total de 24 camiones de arena. Y después del pesebre se hizo la luz en el árbol. Es un abeto rojo que proviene del Bosque de Cansilio en la provincia de Pordenone, a unos 700 kilómetros al norte de Roma. Mide 21 metros y pesa más de 4 toneladas. El pesebre y el árbol permanecerán iluminados en la plaza de San Pedro hasta el 13 de enero, día en que la iglesia da por terminado el tiempo de Navidad con la fiesta del bautismo del Señor. ¡Gracias!